Licenciada Ivania Ortiz Buenos días Licenciada Melba María Alvarado Delgado Director Académico José Humberto Dávila Director de Desarrollo Estudiantil Licenciado Adolfo Tijerino Miembros del Jurados, Maestros y Alumnos Invitados Especiales Licenciada Melba María Alvarado Delgado Nació en Chinendega el 21 de noviembre de 1947 Hija de Ernesto Alvarado Pérez y Concepción Delgado de Alvarado Sus estudios primarios los realizó el Monseñor Alejandro González En 1955 a 1969 Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús En 1961 a 1966 Sus estudios universitarios en la UNAM Managua En 1979 a 1985 En donde se le extendió el título de Licenciada en Ciencias de la Educación En la Especialidad de Biología y Ciencias Naturales Comenzó a laburar en el Colegio Mercantil de Occidente en el año 1980 Como profesora de Biología, dan impartiendo clase en los cuartos, quinto año en el turno nocturno Siendo contratada por el Licenciado Roger Sevilla Madrigal, quien era el subdirector técnico El colegio tenía turno matutino para ayudar a jóvenes adultos con hijos, jóvenes embarazadas, incluso personas que trabajaban por día El director de este turno, el Licenciado Roger Sevilla Madrigal, estaba a cargo Conoció a doña Carmelina en las reuniones de personal docente Que se efectuaba con regularidad En 1983 es contratada como profesora de Ciencias Naturales Para atender primero, segundo y tercer año De 1987 a 1996 La Licenciada Melba María Alvarado Ligado Se desempeñó como subdirectora docente Quien ya en 1998 es promovida al cargo de directora académica Ocupando este hasta el 2003 La dirección de la Licenciada Alvarado se caracterizó Por el fortalecimiento de la disciplina escolar El cumplimiento académico y metodológico con gran rigurosidad Durante su periodo en la dirección hubo cambios en las movilidades Se logró combinar el bachillerato complementario sabatino Y el técnico medio en el año 2002 Siempre mantuvo su filosofía Los ideales de la fundadora Carmelina W. Tijerino Si existe disciplina, existe aprendizaje En su estadía en el colegio mercantil logró ser mejor maestra a nivel municipal A los maestros les decía La docencia es un trabajo que se debe valorar Hay que organizar, planificar las clases Dar lo mejor en sí a los alumnos en el salón de clases A los alumnos La nueva generación mercantil debe guardar la disciplina Ser organizado, responsable en sus estudios porque es la clave del éxito Ser una maestra significa alumbrar vidas Sembrar en tierra fértil La invadable semilla Amar el arte de enseñar Igual que el amor ama el amar Ser maestra es saber escuchar Es una mujer vestida de paciencia Es cuidar de sus alumnos la conciencia Para que sus metas puedan llegar Ser maestra es quitar espinas Es sanar las heridas que deja La falta de conocimiento Enseñar con el ejemplo Usted ha sido una buena maestra y directora Ha sido una buena amiga Una guía Una inspiración Su consejo nos ayudó a encontrar nuestros propios caminos Gracias por su dedicación Por el compromiso que tuvo con los estudiantes A ver su aprendizaje y su desarrollo Gracias por su gran labor valioso Pido a Dios que siempre le dé fuerza Y sabiduría en todo lo que haga Muchas gracias